Ricardo, vinimos hasta Barrio Ciudad de Vita, estamos con Hugo, alias Peckerman, como lo han apodado las chicas del equipo femenino, fútbol femenino. Contanos, Hugo, ¿es difícil coordinar, lidiar con mujeres y sobre todo si se trata de fútbol? A veces sí se pone difícil porque tengo muchas contracciones en cuanto a horarios. Durante la semana que hay entrenamiento, por ejemplo, tenemos las chicas que van al colegio, que no pueden dejar de estudiar, y el tema de que hay otras chicas que, por ejemplo, pertenecen acá, pero ahora están embarazadas y, bueno, se hace un poquito complicado, me falta gente. Pero se juntan, se juntan y es muy entretenido. ¿Desde cuándo estás coordinando estos equipos de fútbol de mujeres y cuántos años tienen las jugadoras? Bueno, hace aproximadamente seis meses que estamos acá y las chicas tenemos de 10 años, 12, que es una de las categorías, y después edad libre, de 12 años para arriba edad libre, tanto mujeres que ya tienen sus hijos, que dejan los chiquitos al costado de la cancha para poder venir y participar. Y, bueno, competimos con distintos barrios, ya sea las ciudades, barrios de ciudades, campeonato del ministerio. Nos invitan como equipo especial, a veces los equipos de fútbol de Córdoba, porque la mayoría de la asociación cordobesa de fútbol tienen equipos de mujeres, y, bueno, a veces cuando están libres nos invitan a nosotros a que participemos, juguemos amistosos con ellos. Y hay algunas chicas, nos comentabas que por ahí se alejan un poco de la actividad por que tienen sus propios hijitos o porque quedan embarazadas. ¿Luego retoman la actividad de fútbol? Luego retoman, exactamente, como usted dice, luego retoman, porque para esto es un despejarse de todos los quehaceres del hogar, sacarse un poco de los problemas y vienen a entretenerse, porque tienen muchas amistades entre ellas. Digamos que, Hugo, ¿usted cree en el deporte como un día de escape, como una terapia y una solución también para los problemas de todos los días? Yo, para mí, sí. El emprendimiento mío era sacarlo también un poquito a las otras chicas de las calles. ¿No es cierto? Porque hoy en día está tan difícil la situación de que yo al traerla y entretenerla con esto, le doy un motivo de que se despejen un poco de las calles. Bueno, esta escuela de fútbol necesita además insumos, tanto como pelotas, camisetas, un poco de todo, para poder seguir funcionando y crecer día a día, puntualmente, ¿qué es lo que necesitan, Hugo? Mira, nosotros en este momento tenemos este fútbol prestado, no tenemos nada, nada de nada, tenemos fútbol prestado. Necesitamos lo básico, que es el fútbol, que es el equipo, un equipo, los conitos, las pecheras, lo que sea necesario para que nosotros podamos salir adelante con esto, porque somos medias carenciadas, las familias no pueden contar. Bueno, para los fanáticos de este deporte tan lindo, tan popular y que quieran colaborar con esta escuela femenina de fútbol, no tienen más que comunicarse con nuestra producción para ayudar a crecer a Hugo y a todas las chicas que día a día se entrenan para ser un poquito mejor y, sobre todo, buenas gambeteadoras.